...de prensa desde la entidad binacional Yacyretá, en este caso es el palacio de gobierno y es con relación a la inversión de Yacyretá en salud pública. Gracias, señor presidente. Entregamos la segunda parte de los consultores móviles. Hoy entregamos al ministro de salud dos consultorios móviles. Cada uno de ellos tiene tres terapias intermedias. Uno de ellos irá limpio y otro va a prestar servicio en Paraguay. Una vez que podamos comprar los respiradores que no tenemos en el mercado, esas terapias intermedias pasarán terapias intensivas. Igualmente, entregamos al gobierno la colaboración, la contribución de funcionarias y funcionarios de Yacyretá, en cumplimiento del decreto del presidente de la República, dos mil doscientos cincuenta millones de guaraníes. Agradezco infinitamente a funcionarias y funcionarios de Yacyretá por esta actitud solidaria, porque sabemos que el país está atravesando una situación complicada y necesitamos de la solidaridad y necesitamos de la solidaridad, de la cooperación de todos y más todavía de las personas que están en posiciones más privilegiadas, que ganan buenos salarios y este es ese momento y vamos a seguir con esta línea marcada por el presidente de la República y el próximo mes mínimo tres mil millones queremos aportar de la contribución de funcionarios y funcionarias de Yacyretá. ¿Alguna pregunta? Sí, director. Buen día. ¿No hubo obstáculo alguno de ningún funcionario para esa contribución para el ministro conforme ha solicitado el presidente? Porque hubo inconveniente en Itaipú en principio. Por lo menos no ha habido ninguna expresión de malestar, ninguna amenaza, ninguna medida de fuerza y me parece que hay plena conciencia de la mayoría de los funcionarios y funcionarias de Yacyretá con respecto a la demanda que hoy la nación nos exige colaborar en Yacyretá, Itaipú. Hay gente que gana buenos salarios y que rompen inclusive el estándar salarial en nuestro país y por lo tanto yo creo que deben contribuir y ojalá en el Paraguay y ese es el deseo del presidente de la República podamos llegar a un régimen salarial menos desigualitario, más equitativo. Decía usted, presidente, que para el próximo mes podría darse esa suma de 3 mil millones de guaraníes. ¿De dónde más van a poder sacar para poder dar esa suma de dinero? ¿O qué recortes habrá? Primero, esta es una contribución post pago del salario. En Yacyretá se paga generalmente el 25 de cada mes y esta es una contribución post pago del salario. A partir del decreto del presidente hemos conversado con todos los sindicatos y además de la contribución que van a seguir haciendo los funcionarios nosotros hemos llegado a un acuerdo de eliminar el presentismo y más todavía en cuarentena nadie está presente en los trabajos y presentismo va a significar 2 mil millones de guaraníes por mes, solo presentismo. y creo que algunas otras bonificaciones podemos ir eliminando siempre con acuerdo con los representantes de los sectores organizados de la entidad laborales en la medida que podamos contribuir con la situación, con la emergencia sanitaria en el país. Director, buenos días. Muchos no les gusta hablar de lo que hubiera pasado, sí. En ese sentido, yo le quiero preguntar ¿qué pasaba si es que no ocurría esta crisis? ¿Cree usted, como expresidente de la República, que hubiera ocurrido esta iniciativa de hacer una reforma o estos recortes? En las crisis, generalmente, los actores políticos y sociales tienen conciencia de la necesidad de construir una sociedad más justa. Por eso, la crisis es un momento de, a veces de sufrimiento, pero también la crisis es un momento de oportunidad para construir una sociedad más igualitaria en el sentido del acceso a la salud, a la educación. El igualitarismo nunca vamos a lograr porque eso sería, evidentemente, una ilusión, de que todos tengan igual cantidad de bienes, igual cantidad de salarios. Ese igualitarismo ha llevado a muchos países a la tragedia, ha llevado a los países a procesos dictatoriales. Yo creo que nosotros lo que estamos buscando es un régimen más igualitario, construyendo grandes acuerdos. Y pero también los sectores que más privilegios tienen en el país, que tienen altas tasas de ganancia, hoy creo que deben colaborar y veo que lo están haciendo en algunos sectores. Entonces, sin esta crisis no hubiera ocurrido, director. Y esa es la historia contrafáctica. La historia contrafáctica es el relato contra los hechos. Podemos hacer una novela en la historia contrafáctica, pero los hechos están ahí y nosotros estamos avanzando. Obviamente, la decisión del presidente es construir un sistema salarial más justo, un sistema impositivo más justo, un sistema educativo más justo, un régimen de propiedad más justo. Y todo eso va a depender de la capacidad de los diversos sectores de la sociedad de construir acuerdos para el bienestar general, para el bien común. Doctor, con relación a los recortes de salarios destinados al sector salud y otros recursos desde la vida nacional, ¿cuánto ya aportó la EBI en este laxo al sistema? ¿Al sistema de salud? Claro, al sistema de salud. Y nosotros estamos invirtiendo, el año pasado invertimos en inversiones, en inversiones, más de 50 millones de dólares. Inversiones son hospitales, terapias, caminos, escuelas, y estamos haciendo una fuerte inversión en salud. Yo les puedo proveer de toda esa información, está en nuestra página web, porque en la decisión del presidente de la República, el gobierno tiene como una preocupación central el desarrollo humano, la vida de nuestro pueblo, y la salud es una parte esencial de los objetivos de nuestro gobierno. Y hacia esa meta estamos hoy, transitando, elevando la inversión en la salud, en la educación, aún en tiempo de crisis. Director, políticamente hablando, ¿cuál es la respuesta del Ejecutivo a aquellos líderes de algunos sectores que creen que este no es el momento de abordar y plantear la reforma integral del Estado? No, yo creo que, voy a repetir lo que dije, los tiempos de crisis, los tiempos de interpelación a la sociedad, porque en los tiempos normales la sociedad no se interpela, no nos interpelamos de cómo funciona nuestra sociedad. Son los tiempos de crisis, los tiempos de dolor, los tiempos de angustia, los que nos interpelan. Y hoy, el modo de funcionamiento del Estado, del mercado, del régimen salarial, obviamente nos interpelan y tenemos que avanzar sobre una reforma, porque los recortes de salario van a ser importantes, pero absolutamente insuficientes. Director de Yosierta, doctor Oscar Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República, haciendo el anuncio de la inversión en salud en tiempos de crisis. Y a propósito, y a diferencia también de lo que ocurría la semana pasada con algunos sindicalistas de Itaipú, en este caso, en específico, en la binacional Yosierta, debemos destacar la existencia de un verdadero liderazgo, porque en base a conversación con los sindicalistas, se logra que ellos sacrifiquen parte de su dinero, el presentismo, por ejemplo, para que este recurso sea redireccionado a salud pública, entre otros puntos también que mencionaba Nicanor Duarte Frutos. 59 minutos pasaron de las 9, temperatura de 20 grados. Breve pausa, volvemos enseguida.